Comenzamos nuestro viaje en el corazón de Sri Lanka, donde se erige una de las maravillas más impresionantes del mundo antiguo, la ciudadela de Sigiriya. Conocida también como la Roca del León, Sigiriya es un sitio arqueológico que combina historia, mitología y una asombrosa ingeniería antigua. Esta ciudadela, que data del siglo V después de Cristo, es testimonio de la grandeza de una civilización avanzada y de la ambición de un rey que buscaba la inmortalidad a través de la creación de un monumento eterno. Suscríbete, activa la campana para estar al tanto de los nuevos vídeos y dale like si te gusta el contenido. La historia de Sigiriya está profundamente ligada a la figura del rey Kasiapa, quien gobernó Sri Lanka entre el 477 y el 495 d.C. Kasiapa, hijo ilegítimo del rey Datusena. Ascendió al trono después de traicionar a su propio padre y asesinarlo, lo que lo llevó a temer la venganza de su medio hermano Mogalana, el heredero legítimo. Para protegerse, Kasiapa decidió trasladar la capital del reino a un lugar más seguro y estratégico, escogiendo la enorme Roca de Sigiriya como su fortaleza. La Roca, que se eleva abruptamente unos 200 metros sobre la jungla circundante, era el lugar perfecto para construir una ciudadela inexpugnable. Kasiapa dedicó años a transformar esta enorme Roca en su palacio y fortaleza, dotándola de jardines, fosos y murallas defensivas. Pero su reinado estuvo marcado por la paranoia y la opulencia y su ambición finalmente lo condujo a la ruina. Lo que realmente distingue a Sigiriya es su arquitectura y diseño, que combinan elementos de ingeniería militar y estética artística en perfecta armonía. Al pie de la Roca, los visitantes son recibidos por los jardines de agua, que son uno de los ejemplos más antiguos de jardinería paisajística en Asia. Estos jardines están diseñados con una red de piscinas, canales y fuentes, algunos de los cuales todavía funcionan hoy en día durante la temporada de lluvias. A medida que uno asciende por la roca, se encuentran los famosos frescos de Sigiriya, pinturas murales que datan del siglo V. Estos frescos representan a mujeres celestiales conocidas como Apsaras y se consideran una obra maestra del arte antiguo. Los frescos, pintados en un estilo naturalista y vibrante, ofrecen una visión única de la vida cortesana y la estética del reino de Kasiapa. El camino hacia la cima continúa por un tramo conocido como la escalera de los espejos, un corredor estrecho cuyas paredes fueron pulidas hasta reflejar como un espejo. Aunque el tiempo ha desgastado estas superficies, se dice que en su apogeo los visitantes podían ver sus reflejos al pasar por aquí, añadiendo un toque de grandeza a la experiencia. Finalmente, se llega a la estructura más icónica de Sigiriya, la Puerta del León. Originalmente, esta entrada monumental estaba flanqueada por una gigantesca cabeza de león tallada en la roca, de la cual hoy sólo quedan las enormes patas. La cabeza del león servía no sólo como entrada simbólica al palacio del rey, sino también como una declaración de poder y autoridad. En la cima de la roca se encuentra lo que queda del palacio real. Aunque gran parte de la estructura original ha sido destruida por el tiempo, los cimientos aún son visibles, mostrando la disposición de los aposentos reales, salas de audiencia y piscinas que una vez adornaron este palacio en las alturas. Desde este punto, se puede disfrutar de una vista panorámica de la jungla circundante, lo que subraya la razón estratégica por la que Casiapa eligió este lugar. El diseño del palacio en la cima revela la habilidad de los antiguos ingenieros de Sigiriya, quienes construyeron no sólo para la defensa, sino también para la comodidad. La presencia de piscinas y sistemas de canalización de agua demuestra un avanzado conocimiento de la hidráulica. Las ruinas, aunque erosionadas, aún hablan de una vida palaciega marcada por la opulencia y el lujo. A pesar de su magnificencia, el destino de Sigiriya estaba sellado. Mogalana, el medio hermano exiliado de Casiapa, finalmente regresó a Sri Lanka con un ejército para reclamar el trono. La batalla decisiva tuvo lugar en 495 d.C. y la leyenda dice que Casiapa, al darse cuenta de que estaba perdido, se suicidó usando su propia daga en el campo de batalla. Con la muerte de Casiapa, Sigiriya perdió su estatus como capital y fue abandonada. El lugar cayó en el olvido y la jungla lo reclamó lentamente. Durante siglos, la ciudadela permaneció oculta, visitada sólo por monjes budistas que usaron la roca como refugio y lugar de meditación. Sigiriya fue redescubierta por exploradores británicos en el siglo XIX, quienes quedaron asombrados por la majestuosidad de las ruinas. Desde entonces, se han llevado a cabo múltiples excavaciones arqueológicas que han revelado mucho sobre la vida en el antiguo Sri Lanka. Hoy en día, Sigiriya es patrimonio de la humanidad por la UNESCO y es uno de los destinos turísticos más importantes del país. Para los visitantes modernos, Sigiriya ofrece no sólo una lección de historia, sino también una experiencia única que combina aventura, cultura y arte. Subir la roca no es una hazaña fácil, pero la recompensa en la cima, tanto en términos de vistas como de significado histórico, es inmensurable. Sigiriya sigue siendo un símbolo de la habilidad humana para transformar la naturaleza en algo monumental y hermoso. Es un lugar donde la historia y la leyenda se entrelazan, creando una narrativa rica que ha cautivado a generaciones y que sigue inspirando a quienes lo visitan. La ciudadela de Sigiriya es mucho más que una antigua fortaleza. Es un testamento al ingenio, la ambición y la habilidad artística de una civilización que, aunque hace mucho tiempo desaparecida, dejó una marca indeleble en la historia de Sri Lanka. La historia de Kasiapa y su majestuoso palacio sobre la roca es un recordatorio de las complejidades del poder, la fragilidad de la vida y la belleza que se puede encontrar incluso en los lugares más inesperados. La próxima vez que pienses en viajar, considera Sigiriya como tu próximo destino. No sólo estarás explorando un sitio arqueológico impresionante, sino que también estarás caminando por los mismos senderos que una vez recorrió un rey, rodeado de historias de gloria y tragedia. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo y la historia.